Ahora que me ayuden a proyectar la presentación, yo simplemente voy a comentar algunos datos generales sobre la situación fiscal del país, sobre todo lo referente al déficit fiscal. Como todos ustedes bien saben, la situación de las finanzas públicas del país es delicada, es compleja. Después de la pandemia, tanto los gastos que crecieron fuertemente en el 2020 estuvieron acompañados de una reducción de los ingresos fiscales en ese año y que después de una leve corrección de las finanzas públicas en el 2022, vemos efectivamente que el problema del déficit fiscal no se ha resuelto y sigue siendo un gran problema en Colombia. Como lo podemos ver, el balance primario pasó de 0.4% en el 2019 a menos 4.9% en el 2020, esto con respecto al Producto Interno Bruto, y se proyecta que para este año, en el 2022, sea cercano al menos 1.5%. Por supuesto que la recuperación económica, que ha sido importante después de uno de los peores años, o el peor año en la historia del crecimiento económico en Colombia, tuvimos un repunte en el crecimiento económico bastante importante, lo que hizo ampliar la base por la cual se cobran los impuestos, que es el PIB nominal, y esto permitió que se redujera el déficit y se redujera la deuda, pero todavía en una corrección incompleta, por lo cual, digamos, estamos en un proceso todavía de ajuste fiscal que no se ha completado, y que este gobierno, encabeza por supuesto del presidente, pero también del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, estamos en, digamos, en la responsabilidad de lograrlo. Aquí algunas cifras muy generales, ahí se puede ver cómo el gasto público, tanto visto del gasto total como del gasto primario, aumentaron considerablemente en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, y los ingresos tuvieron un crecimiento inferior en todos estos años, lo cual, digamos, como ya lo venía mencionando, genera el déficit fiscal que actualmente tenemos. Si vemos, digamos, particularmente el problema del gasto social, o cómo se distribuye mejor el gasto social, vemos que en el 2022 el 15.4% correspondió a gastos de funcionamiento, el 3.9% a gastos de intereses, es decir, el pago de intereses sobre la deuda, que creció considerablemente de 3.4% a 3.9%, lo cual hace más inflexible el gasto público, en la medida en que tanto gastos de funcionamiento como gastos de pago de intereses son los componentes más inflexibles del gasto. Pero hago referencia aquí al tema de la inversión, que me parece importante, porque no sólo ha aumentado de 2.2% a 3% entre el 2021 y el 2022, sino que este es un tipo de gasto que, a diferencia del funcionamiento y de los intereses, tiene altos multiplicadores fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada gasto de peso que haga el gobierno nacional en términos de gastos de inversión, va a tener un multiplicador superior a 1. Es decir, va a generar un dinamismo en la economía que va a permitir un aumento de la demanda privada y por lo tanto un aumento de la base por la cual se cobran los impuestos, se puede recaudar más impuestos y de esta vía también se puede llegar a una reducción del déficit fiscal y a una reducción de la deuda pública. Entonces, por lo tanto, aquí es importante mencionar que ese valor rojito que está ahí, que es el que tiene que ver con la inversión, es muy importante para nosotros, que es el que se ha ampliado en el presupuesto general de la Nación en esta edición que se hizo, que se aprobó la semana pasada y que está en curso para aprobarse la ley del presupuesto general de la Nación que incluye un aumento de casi 11 billones de pesos en inversión, lo cual, repito, tiene un efecto positivo en el funcionamiento de la economía por los multiplicadores fiscales elevados que tiene este rubro. Y como pueden ver también, el balance total... Ups... El balance total y... No sé. Bueno, termino diciendo entonces que de esta manera tenemos, por supuesto, un acto de déficit fiscal que está en proceso de corrección, que está en un proceso de abúsqued. Nosotros tenemos proyectado que para el 2022 este déficit del balance total sea de 1.6 y que, digamos, continúe su senda de corrección. Tenemos otro problema muy importante, como ustedes bien saben, del FPEC, del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que si no se corrige el problema de los precios, de la diferencia que hay entre el precio, digamos, oficial y el precio subsidiado, sería alrededor de 2.5% del PIB en el 2022 y menos 2.1% en el 2023. Y para ir terminando, también tenemos un problema de la deuda pública, tanto de la deuda bruta como de la deuda neta, que es uno de los factores fundamentales del cumplimiento de la regla fiscal, llegamos alrededor de 65% de la deuda bruta en el 2020 y de 60.6% de la deuda neta en este mismo año y la idea es que siga, digamos, un proceso de corrección. La caída que hemos visto en los últimos años ha sido justamente por la ampliación del PIB nominal, que es la base por la cual se contabiliza la trayectoria del PIB, que es igual a la deuda sobre el PIB en términos nominales. Pero sobre la deuda hay que mencionar, y esto también es muy importante, se ha venido dando un encarecimiento de la deuda pública en la medida en que la prima de riesgo de los títulos del Tesoro colombiano han venido aumentando considerablemente en los últimos meses, como consecuencia, por un lado, del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, por el aumento de las tasas de interés del Banco de la República, como contención a un aumento de una presión inflacionaria que no solo se da en Colombia, sino también a nivel internacional, generado por un encarecimiento de los fertilizantes, de los servicios de transporte y otros costos por el lado de la oferta. Entonces, tenemos que tanto la prima de riesgo como el diferencial de los títulos del Tesoro colombiano con respecto a los títulos del Tesoro americano ha aumentado, como se puede ver aquí en el gráfico de la derecha, de los credit default swaps. Y, pues para mencionar simplemente que la forma entonces de corregir el problema del déficit fiscal se da tanto por la dinámica de la economía colombiana, que va en una senda de ajuste, como también otras fuentes de ingresos como las estamos proponiendo para saldar una deuda social histórica que propusimos que en la reforma tributaria se tenía que incluir este componente de resolver, de saldar una deuda social histórica. Y, por lo tanto, partimos de un diagnóstico muy general y es que en Colombia lo que se paga de personas naturales sobre el ingreso de renta es muy pequeño con respecto a lo que se paga en otros países, como por ejemplo la OECD. Y tenemos además un problema en el margen de la distribución del ingreso en lo que tiene que ver con la tarefa efectiva tributación en donde las personas de más altos ingresos que reciben, digamos, rentas provenientes no solo en términos de rentas laborales sino de otro tipo de rentas, están pagando menos impuestos de los que hoy día están pagando y eso es lo que inspira un poco la reforma tributaria con un contenido y con una esencia fundamentalmente progresista. Y, bueno, aquí simplemente para terminar que esa reforma tributaria a la que nosotros presentamos el 8 de agosto tiene como propósito recaudar alrededor de 25 billones de pesos o 1.71% del PIB cambiando la estructura tributaria de Colombia haciéndola más progresiva y de esta forma financiar los grandes programas sociales que se han puesto en el programa de gobierno y que fue, digamos, el gobierno de cambio que la idea es que lo podamos materializar. Entonces, básicamente esa es la situación fiscal del país y las soluciones que hemos propuesto tanto de la adición del presupuesto general de la nación enfocada más en los gastos de inversión y, por otro lado, una reforma tributaria que contribuye a la reducción de la desigualdad y a favor de la justicia social. Muchas gracias.